hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de hispanic sports media mi nombre es maria jose sánchez y el día de hoy como pudieron ver en el título les traemos un vídeo donde podrán conocer un poco sobre la historia modalidad de competencia trucos más comunes y las más grandes competiciones de bmx freestyle en todo el mundo así que comencemos con el vídeo el bmx freestyle tiene sus orígenes en la cultura de carreras que existía en la ciudad de california a mediados de los años 70 los niños y jóvenes inspirados por pilotos de motocross empezaron a imitar con sus bicicletas las piruetas que estos pilotos hacían en el aire desde aquellos comienzos hasta hoy en día el deporte ha cambiado mucho y ha evolucionado por supuesto gracias a la tecnología que se ha estado desarrollando por parte de las bicicletas y los trucos han cambiado mucho y se han elevado en dificultad con el paso de los años en los juegos olímpicos de tokyo 2020 los participantes se desempeñaron en la disciplina park la cual implica que los riders ejecutan trucos en obstáculos como paredes cajones y columnas en cuanto a la modalidad de competencia los riders tuvieron que exhibir en 60 segundos sus habilidades y trucos acrobáticos estos se puntuaron en base a diferentes aspectos entre los que incluyen dificultad originalidad ejecución altura alcanzada y por supuesto la creatividad ahora hablemos un poco de los trucos más frecuentes en bmx freestyle el front flip o vuelta hacia adelante el back flip o vuelta hacia atrás el fler que consiste en un back flip más medio giro horizontal el tail whip que consiste en levantar los pies de los pedales y dar la vuelta a la bicicleta por supuesto el crank flip que consiste en empujar con los pies los pedales para que den una vuelta y volver a caer sobre ellos el x up consiste en girar el manubrio 180 grados y luego volver a la posición original el bar is spin que se puede definir como dar la vuelta completa al manubrio por supuesto uno de los más originales y más vistos en el mundo del bmx el superman que consiste en extender completamente el cuerpo en el aire agarrado al manubrio una variación del superman es el superman seat grab que consiste en llevar una mano del manubrio al asiento durante el superman tradicional y para finalizar el tobogán que consiste en encoger el cuerpo sin levantar los pies de los pedales y retirar una mano del manubrio para agarrar el asiento ahora pasemos a hablar de las competencias de bmx internacionales más importantes el año inicia con la simple session es un evento internacional de deportes extremos que cada año tiene lugar en estonia es el primer evento del año y su primera edición fue en el año 2000 la face world series es una serie global de eventos deportivos de acción que incluyen las copas mundiales de bmx park y flatland la vance bmx pro cop series una serie global de concursos de bmx que presenta tanto a profesionales invitados como a nuevos talentos que se han ganado un lugar a través de clasificatorios regionales ésta culmina con un campeonato del mundo en septiembre por supuesto los ex games aún después de un cuarto de siglo los ex games son probablemente el evento deportes de acción más conocidos e importantes a nivel mundial este continúa atrayendo a los nombres más importantes de los deportes de acción y por supuesto no podemos cerrar este vídeo sin antes recordar los campeones de la primera edición del bmx freestyle en los juegos olímpicos en la parte femenina del podio lo conformaron con el oro charlotte warrington de gran bretaña con la medalla de plata la estadounidense hannah roberts y en tercer lugar la suiza nikita ducarrotz mientras que el podio masculino fue liderado por el australiano logan martin seguido en segundo lugar por daniel derz de venezuela y en tercer lugar el británico declan brooks esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido un poco más sobre el bmx freestyle y por supuesto si vieron los juegos olímpicos déjenos en los comentarios quiénes fueron sus riders favoritos en esta disciplina nos vemos en un próximo vídeo